La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, informó que con la participación de 8 millones de personas, el macrosimulacro nacional se desarrolló conforme a lo previsto y en forma exitosa, con una mejora en la rapidez de la evacuación de edificios públicos, aunque hubo tres personas con lesiones leves y nueve con crisis nerviosa. La caravana que encabeza la familia LeBarón y Javier Sicilia no puede tener filtros, así que no se descarta que personas del crimen organizado también participen en la marcha que dará comienzo este jueves 23 en Cuernavaca, Morelos. Al asegurar que no se construirá la presa La Parota en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se llevarán a cabo proyectos de este tipo que tengan la oposición de la población. El Instituto Nacional de Migración recibió la carta de las personas migrantes que integran la caravana procedente de Honduras y se encuentra en la revisión de la misma, conforme a lo que establece la Ley de Migración y su reglamento. Tras los escándalos de una herencia maldita de pederastia en la congregación Los Legionarios de Cristo, que comenzó con su fundador Marcial Maciel, la Iglesia Católica reconoció que los casos provocan pena y vergüenza. La cifra de heridos por los violentos enfrentamientos entre la Policía de Líbano y manifestantes registrados durante el pasado fin de semana subió a 460. La Comisión de Justicia del Senado de la República tendrá que empezar a analizar la semana próxima el dictamen que expide la Ley para la Regularización de la Cannabis, reformas y adiciones diversas de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, informó el senador Ricardo Monreal Ávila. Notimex, comunicación global.